Que mucha gente detrás de mí pueda seguir el camino que yo quería, el camino de ser iguales, porque no es otra cosa que la libertad de expresión y decir a todo el mundo que querer es poder. Y qué mejor manera de poder decir que ya hay muchísima gente con chicos con síndrome de Down, como chicos con discapacidad intelectual podemos disfrutar de esta velada tan bonita y esta experiencia que yo creo que va a ser inovilable para mí, como para el resto de mis compañeros que ahora mismo no han podido ver ni Valle, pero que ahora mismo Valle estaría también muy orgulloso de poder participar con gente con discapacidad física, igual que intelectual. Y yo creo que la experiencia más bonita de esto es la sonrisa de ellos y la experiencia que va a ser para mí magnífica.